Música Cierre puntual de el punto limpio. Como consecuencia de las últimas lluvias que han caído en Palma del Río, el arroyo contiguo al punto limpio se ha desbordado y ha negado parte de las instalaciones, por lo que es necesario realizar tareas de limpieza y adecentamiento de las instalaciones de este punto limpio. El servicio permanecerá cerrado hasta que se pueda volver a transitar con seguridad por la parte anegada. Pueden seguir informados en nuestras redes sociales.